Cociné el pollo y el arroz de esta manera fácil y preparé una cena muy sabrosa. En una bandeja grande comienza añadiendo una cebolla mediana cortada en cubitos. También agrega medio pimiento verde también cortado en cubitos. Una zanahoria mediana rallada. Dos dientes de ajo triturados. Y una taza de 240 mililitros de puré de tomate. Para condimentar añade dos hojas de laurel, cinco trozos de cáscara de canela, cuatro clavos de olor. Mezcla todo y reserva a un lado. A continuación en un bol pequeño agrega una cucharada de curry. Una cucharada de albahaca seca, una cucharada de pimentón dulce, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de cúrcuma y mezcla todo muy bien. Después de eso, añade la mitad de este condimento en dos muslos y contramuslos de pollo grandes. Agrega también una cucharada colmada de sal, un generoso chorro de aceite de oliva y mezcla todo muy bien para que el pollo se impregne del condimento. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora, pasa el pollo a la bandeja junto con las verduras. Cubre con papel manteca y papel aluminio. Lleva al horno precalentado a 180 grados y hornea durante 45 minutos. A continuación, en un bol mediano, agrega tres tazas de arroz blanco. Cúbrelo con agua a temperatura ambiente y déjalo en remojo durante 20 minutos. Después de que termine el tiempo de cocción del pollo, retíralo del horno, retira los papeles y los pollos. Añade el arroz que lavamos ya escurrido. Una cucharadita de sal. Un paquete de 6 gramos de condimento para pollo. La otra mitad del condimento que preparamos. Un generoso chorro de aceite de oliva. Un pimiento dulce verde. Cuatro tazas de agua a temperatura ambiente. Y mezcla todo para que el condimento se impregne. Luego, añade los trozos de pollo. Cubre la bandeja nuevamente con papel manteca y papel aluminio. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Lleva al horno precalentado a 180 grados y hornea por otros 35 minutos. Este es el punto ideal. Aquella receta ya está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Hasta la próxima. Adiós.